Fueron dos años de celebraciones en pausa, pero este 18 tenemos al fin la oportunidad de festejar, reencontrarnos y compartir con nuestros seres queridos. Hemos tenido como prioridad la prevención y el cuidado de nuestra salud y de quienes nos rodean. Y nuestra invitación ahora es a continuar e incluso fortalecer esos hábitos. Podemos volver a reunirnos y retomar nuestras tradiciones 18eras, pero recordemos en todo momento las medidas de prevención sanitaria. Promovamos conductas responsables en nuestras operaciones. Juntos podemos seguir cuidándonos del COVID-19, además de identificar los riesgos a los que podemos estar expuestos si estamos en faena durante estas fechas. Por eso, te recomendamos planificar tus tareas utilizando el ART, verificando que estén implementados los controles críticos de manera correcta y levantar la mano con un yo digo no cuando no se cumplan las medidas necesarias. Como grupo vinero, seguiremos reforzando nuestro compromiso con la seguridad de todos. En estas fiestas, recuerda evitar los excesos de confianza. Un 18 seguro también depende de ti.